El Partido del Trabajo sacrificó a Nibardo Mena Villanueva para cumplir con las exigencias de paridad de género, salvándose Edgar Gascarceo de Isla Mujeres y Rivelino Valdivia Villesca de Bacalar, quienes estaban con el Jesús en la boca al no ser militantes del Instituto Político. Marisol Escalante Jiménez es ahora la candidata a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, tras el oficio que entregó Mena Villanueva al Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo, en el que notificaba su situación acompañado del líder estatal del PT Hernán Villatoro Barrios y la nueva candidata. Con ello, el Partido del Trabajo cumple con la solicitud del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo.